Mi peor lesión, hostia, pues si os la cuento os vais a reír, eh, os vais a reír, os vais a descojonar Pues mira, la peor lesión que he tenido yo ha sido precisamente en cualquier lugar menos en el gimnasio Os voy a contar la historia porque algunos la conocen ya Básicamente, yo estaba en el dentista, ¿no? Y estaba, no, 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 la del Minecraft no, la del Minecraft, bueno, estuvo jodido, pero no tanto como esta Estaba, estaba en el dentista Me estoy riendo porque, o sea, la del Minecraft fue muy jodida, eh, os reís pero estuve muy jodido, tío Muy, muy jodido Estaba, estaba en el dentista Y claro, de estas veces que te tienen que quitar alguna caries de estas jodidas, ¿sabes? Que te meten ahí la radial y pica, pica de la hostia, ¿sabes? Pica ahí duro Y claro, de la tensión, claro, estás ahí en el dentista y estás, pues en tensión Estás ahí que me cago en la puta, que estás en tensión en el cuello Pues de tanto tiempo tensión, pues me debía hacer algún tipo de contractura en el cuello, ¿sabes? Y claro, yo estaba a mazo rayado, tío, porque me tiré con el cuello jodido un montón de días Ya dije, coño, voy al médico porque tengo el cuello reventado, tío, pero reventado Y claro, yo fui ahí a urgencias Y a esta gente, en vez de mandarme al fisio o demás Esta gente no se complica la vida Esta gente me dijo, toma, tómate un diazepam Y te vamos a poner ahora una buena inyección en el culo sin ciclos sanos Y básicamente, pues yo creo que me cogieron a un becario, ¿no? Un becario que no tenía mucha idea de pinchar en el culo Y me pusieron una inyección en el culo como para que se me desagarrotara todo esto Cuando me pusieron la inyección, yo noté que, hostia, me ha hecho daño Esto no me ha pinchado bien porque me ha hecho daño ¿Qué pasa? En el momento yo no noté nada Pero, claro, yo me pasé todo el fin de semana a base de diazepam Y estaba tan tranquilo, ¿no? Y ahí de puta madre, durmiendo bien, descansando bien El caso, me tuve que tomar dos días diazepam Pero ya el lunes lo dejé El caso, el lunes me levanto y digo Me cago en la puta Es que no podía ni levantarme O sea, estaba rotísimo en plan Digo, ¿pero qué pasa si parece que tengo 80 años, tío? O sea, no podía levantarme O sea, tenía un dolor en el lumbar Un dolor que me bajaba así por la pierna Que digo, me cago en la puta, tío O sea, no podía estar ni sentado Pero ni sentado Y... Básicamente, me habían jodido el nervio asiático Me habían pinchado mal en el glúteo Y me habían jodido el nervio asiático Claro, todo el fin de semana con el diazepam Yo tan pancho, no me había enterado de nada Claro, cuando el lunes se me pasa el efecto del diazepam La madre que me parió Me tiré fácilmente tres semanas jodidísimo, ¿eh? Y al final eso te lo tienes que quitar a base de estirar Y de estar jodido, ¿eh? Estar jodido Yo estaba súper mal Estaba en situación de la hostia O sea, de verdad Yo por entonces tendría, yo que sé 21 o 22 años Pero yo ahí me sentía como si tuviera 90, tú O sea, reventadísimo O sea, el que haya tenido alguna vez ciática Sabe lo jodido que es Es muy jodido Y nada, yo diría que es la peor lesión que he tenido En el gimnasio no he tenido realmente ninguna lesión así representativa Más allá de lo típico Alguna pequeña contractura Y demás, afortunadamente toco madera Porque es que, tío Al final El que te meta una lesión del gimnasio a veces te Te puede reventar a nivel psicológico Porque tú imagínate que estás en una muy buena etapa Que estás progresando mucho Que te va súper bien Y de repente te mete una lesión, tío Que te deja fuera igual cuatro meses ¿Sabes? O sea, el tener Digamos que la mentalidad De decir, tío Tengo que pasar cuatro meses aquí Voy a perder mucho progreso Y tienes ganas de ir al gimnasio Es una mierda, tío Y tienes ganas de ir al gimnasio